Bueno, a continuación pasamos a relatar los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno de hoy, de 30 de julio de 2020. En primer lugar, desde la Consejería de Familia y de Igualdad de Oportunidades, se destinan 20 millones de euros al Fondo Extraordinario COVID-19 para diputaciones y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Son las subvenciones incluidas en el acuerdo marco de cofinanciación y a través del segundo Fondo Extraordinario COVID-19. Estos fondos van a tener un reparto, que es un 35% de ellos van a estar destinados a cubrir necesidades de centros residenciales de personas mayores y de personas con discapacidad. Van a servir para reforzar plantillas, compra de equipos. Otro 35% se dedica a las ayudas a la exclusión social y a emergencia destinadas a familias, a menores, a alimentación infantil, a víctimas de violencia de género. Un 15% se va a dedicar al refuerzo de los servicios de proximidad, como la teleasistencia, la ayuda a domicilio, el programa Crecemos, el programa Conciliamos. Y otro 15% al personal de equipos de acción social básica, es decir, tres millones que van a permitir reforzar las plantillas para agilizar también expedientes de atención a dependencia. Con este fondo se da cumplimiento a lo previsto en el pacto de reconstrucción y se incrementa la ayuda ya prestada a nuestros ayuntamientos y a nuestras diputaciones para afrontar la crisis del coronavirus. En segundo lugar, la Junta declara de emergencia la prestación de servicios de atención residencial y asistencia personal por parte de tres entidades del tercer sector. Un total de 621.000 euros que afectaban a tres entidades, como son la Asociación de Padres de Autismo, Asprona León, el Centro Especial Padre Cegri, Fundación España, hermanos hospitalarios, Asprodes en Salamanca, Intras en Ávila, San Cebrián en Valencia, Algeriátrico San Blas, las hermanas hospitalarias, el Centro Sociosanitario de Valencia, la Orden Hospitalaria Hermano San Juan de Dios, la Saleta en Salamanca y la Fundación Personas en Valladolid. La Consejería de Empleo e Industria, y esto es una buena noticia y es un buen día para la provincia de Ávila, aprueba los 26 millones de inversión del Plan Territorial, del Programa Territorial de Fomento para Ávila. Se van a promover iniciativas sobre suelo industrial, impulso de infraestructuras logísticas, apoyos financieros específicos y para la generación de transferencia del conocimiento y la promoción del emprendimiento en la provincia de Ávila, tan necesitada de este programa, tan demandado durante los últimos años. El compromiso de inversión de la Junta asciende a 26 millones de euros, lo que implica más del 75% del montante total, fijado en 34,5 millones, 2 millones adicionales, pondrá la Diputación y otros 6 millones el Ayuntamiento de Ávila, del total de 34,5 millones. Se van a hacer impulso a los polígonos de Pico Lozano, Las Herbencias y La Colilla y, como nos he dicho, capital riesgo para proyectos interesados en implantarse en la zona, acción formativa vinculada a la industria agroalimentaria y, en total, un conjunto de medidas que esperamos sirvan de promoción de la actividad industrial en la provincia de Ávila. La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, ha presentado la auditoría externa extraordinaria, la primera auditoría extraordinaria de 2020, sobre el funcionamiento del trabajo no presencial durante la crisis del coronavirus. Es decirle que se ha hecho una auditoría a 19 centros directivos, 10 centros directivos de las consejerías y nueve unidades administrativas de las delegaciones territoriales, en total más de 1.462 efectivos, entre los que cabe destacar en las conclusiones del trabajo que es que la valoración de la organización ha sido positiva con una puntuación de 7,9 sobre 10 por parte de los entrevistados. El 19,7 por ciento de los trabajadores han tenido necesidad de conciliar su vida laboral y familiar. El 50 por ciento de los casos considera que el tiempo necesario para desarrollar sus funciones ha sido superior. El 36 por ciento, que ha sido el mismo. Del total de trabajadores, el 63 por ciento ha realizado su trabajo de forma no presencial o ha utilizado un sistema mixto, solo el 32 ha hecho el trabajo de forma presencial, un 10 por ciento no trabajó, un 5 por ciento por ello de baja y otros por deber inexcusable. Respecto al ejercicio de las funciones, el 45,8 por ciento de las unidades han podido desempeñar todas sus funciones. El 77,9, el 78 por ciento de los servicios y unidades no hubo ningún empleado que no pudiera desarrollar sus funciones. Se han redactado un total de diez recomendaciones, como es establecer un plan de contingencia para un próximo rebrote, clarificar la concesión del permiso por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable, normalizar el trabajo a distancia como un sistema habitual de organización del trabajo, determinar específicamente qué puestos son susceptibles de desempeñarse a distancia, dotar de los medios materiales y técnicos, incrementar los procedimientos teletramitables, implantar de forma generalizada la firma electrónica o el certificado digital para los empleados públicos, fomentar la dirección y la prestación de servicios por objetivos, de tal manera que tengamos un refuerzo de los criterios de medición que permitan valorar los avances en las tareas asignadas, fomentar la formación de los empleados públicos en ofimática y también de los responsables de equipos de trabajo y avanzar, en definitiva, en nuevas fórmulas de organización del trabajo en la administración. En resumidas cuentas, una auditoría completa, que podrán ver en el resumen en el portal de transparencia de la comunidad, que nos indica que la organización del trabajo a distancia durante la crisis ha sido una organización eficaz, no exenta de problemas, no exenta de sus limitaciones, pero que ha sido muy bien valorada por el conjunto de los trabajadores públicos y que nos ha permitido mantener la actividad de manera prácticamente sin alteraciones significativas y que, además, nos sirve para replantear el funcionamiento de la administración pública de cara al futuro y para replantear, cuando tengamos la norma que el Gobierno está elaborando acerca del teletrabajo, las condiciones también del teletrabajo en la Junta de Castilla y León. Por otra parte, la Consejería de Transparencia reconoce el origen castellano y leones de la Casa de Soria en Valencia y aprueba su inscripción en el registro de comunidades castellanas y leonesas en el exterior. La Consejería de Educación autoriza la implantación de 12 nuevos grados, 25 másteres y tres doctorados en las ocho universidades de la comunidad. La Consejería de Educación también destina una subvención de 300.000 euros a la Diputación de León para financiar las obras de reparación, conservación y mejora en colegios rurales. Era hasta este momento la única diputación a la cual no se le había dado esta subvención, a excepción de la Diputación de Segovia, que ya desde el año pasado no entra en este plan por voluntad propia. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente autoriza el convenio para ampliación y la mejora de la estación de aguas residuales en Valdorros, en Burgos, por un presupuesto total de 708.000 euros, el 80 % de ello 567.000 financiado por la Junta. La Consejería de Cultura y Turismo concede una subvención de 200.000 euros al Ayuntamiento de C.A. Rodrigo para la celebración de la 23ª edición de la Feria de Teatro de Castilla y León, feria que se celebrará de acuerdo a todas las normas de seguridad vigentes en este momento. La programación oficial va a acoger a 33 compañías profesionales, que van a presentar 33 espectáculos diferentes, en más de 50 representaciones a lo largo de cinco días. La Consejería de Cultura y Turismo también destina 62.000 euros para apoyar la participación de los deportistas en edad escolar de Castilla y León en los campeonatos de España y 20.000 euros para proyectos de promoción del deporte para personas con discapacidad en Castilla y León. Desde la Consejería de Presidencia se autoriza la subvención al Consejo de Cámaras de Castilla y León para la difusión de la Agenda 2030, un acuerdo marco con un importe de 20.000 euros en dos anualidades, 10.000 euros 2020 y 10.000 euros 2021, con la finalidad de difundir la Agenda 2030 en el entorno de la comunidad. Fuera de la orden del día, también se ha informado desde la Consejería de Empleo del refuerzo de la plantilla para agilizar la tramitación de las ayudas a trabajadores afectados por ERTEX y autónomos, al que se van a dedicar 217 técnicos. Se incorporan, por tanto, 66 técnicos adicionales a las tareas de gestión de estas subvenciones. Se ha diseñado un formulario sencillo para que se pueda cursar su petición y tramitar a través de una plataforma informática diseñada a este efecto. Y se informa también de que se inicia desde la Junta y desde el Gobierno de España una campaña conjunta de control a las empresas de Castilla y León por la prevención de la COVID-19. Bueno, sin más, les dejo con la consejera de Sanidad, que les explicará la situación actual de la pandemia en la comunidad y las medidas adicionales adoptadas en el día de hoy. Muy buenos días. Después de haber estado durante 99 días en una situación de estado de alarma, llevamos ya 40 días en esta situación de posalarma o de nueva normalidad. Antes de seguir, lo que quiero es saludar y agradecer mucho a todas estas personas que durante estos 40 días están entendiendo que la epidemia del coronavirus sigue estando entre nosotros y están cumpliendo de una manera absolutamente rigurosa las normas, las medidas de seguridad, el lavado de manos y usando las mascarillas de manera correcta. Porque haciendo esto están ayudándonos mucho a que, aunque la enfermedad circula y cada día hay más casos y están aumentando, se hace de una forma bastante contenida. Quiero también agradecer la labor a todos nuestros profesionales que están haciendo mucho trabajo, han hecho mucho trabajo y siguen haciéndolo en estos días, tanto profesionales sanitarios como no sanitarios. Quiero también hacer una especial mención a los coordinadores clínicos, como es el caso del doctor Jesús Blanco Varela, que hizo un trabajo absolutamente extraordinario en la coordinación de las UCIs, como así lo reconocen todos los jefes de servicio de las UCI y es un modelo que nos parece que ha sido lo suficientemente bueno como para que lo vamos a seguir extendiendo en otras especialidades que tienen un papel extraordinariamente importante durante la pandemia y como es posible que tengamos aumentos de casos, queremos este modelo seguir trabajando con él. Y antes de hablar de los casos que tenemos, también quiero hacer una mención muy, muy especial a los llamados rastreadores, es decir, a los responsables del seguimiento epidemiológico. Están haciendo una extraordinaria labor y yo creo que junto con la complicidad de los ciudadanos son los que nos están llevando a tener una situación todavía muy contenida en Castilla y León, teniendo en cuenta lo que está sucediendo en Cataluña, lo que sucede en Aragón o lo que sucede y está aumentando los casos en Madrid. Pero esto no quita para que todos, todos y cada uno de nosotros sigamos muy atentos en esta situación que estamos viviendo. En las últimas 24 horas se han declarado 69 casos por PCR y con síntomas 7 días, 7 en los de 24 horas previas. La distribución son en Ávila 3, en Burgos 14, en León 3, en Palencia 4, Salamanca 3, Segovia 11, Soria 6, Valladolid 24, Zamora 1. Es decir, tenemos un total de 69 casos nuevos confirmados por PCR y esto me lleva a hacer lo que he hecho al inicio, hacer un nuevo llamamiento a toda la población para mantener las medidas de prevención y protección frente al COVID. Llevamos unos días en que los casos, lejos de disminuir, siguen aumentando. Siguen aumentando de una manera paulatina, es decir, no hay grandes crecimientos como los pudimos tener en marzo o abril, pero está creciendo, está creciendo todos los días y esto hace que, bueno, estemos preocupados porque tenemos entre todos que evitar volver a tener un brote tan importante como el que tuvimos hace muy poco tiempo. Desde que finalizó el estado de alarma en Castilla y León, se han notificado en torno a 600 casos, de los que 13, el 2,3% son casos importados. De todos los casos detectados en este periodo, el 60% son asintomáticos. Y de las personas afectadas en las últimas semanas, podemos señalar que el 53,5% son mujeres. Por cada caso detectado, hacemos una media de análisis de tres contactos. La distribución por grupos de edad presenta un mayor porcentaje de casos. Tenemos un 21,2% de personas mayores de 70 años, seguido del grupo de edad de 20 a 29 años. Grupo que antes era testimonial y, sin embargo, en el cual estamos empezando a detectar un incremento importante de casos, hasta un 15% de la totalidad de casos. Y yo quiero también aquí aprovechar para hacer un llamamiento a los jóvenes. Yo sé que hay muchísimos jóvenes que lo están haciendo muy bien, que están sabiendo que no pueden estar en acumulaciones, sabiendo que no pueden hacer botellón, sabiendo que tienen que mantener la distancia utilizando también las mascarillas. Pero también hago un llamamiento a aquellas personas que parece que esto a ellos no les va a pasar nunca, pero les está empezando a pasar. Puede haber casos importantes entre jóvenes, pero lo peor es que ellos pueden contagiar. Y pueden contagiar a las personas más vulnerables. Y las personas más vulnerables son las personas mayores y las personas frágiles por tener varias enfermedades. Con lo cual, les hago hoy un llamamiento muy especial para que mantengan el cuidado máximo que puedan llegar a hacer. En cuanto a las provincias, con mayor porcentaje de casos, la provincia de Valladolid, con el 26% de los casos, seguido de la provincia de Soria, con el 17% de los casos. Sobre los lugares de contagio más habituales, señalar que el primer ámbito donde más casos estamos viendo es en el ámbito domiciliario, con un 28% de los casos. Cuidado con las reuniones familiares, cuidado con no mantener las normas, porque ahí es donde estamos viendo mayor número de casos de momento aquí en Castilla y León. En el ámbito sociosanitario, el 7,2% y en el ámbito sanitario, el 4,6%. En relación con los brotes detectados, el ámbito más frecuente es el sociosanitario, 42%, pero en el ámbito domiciliario, el 40%. Sin embargo, Castilla y León, por el momento, sigue teniendo unas tasas de incidencia acumulada moderadas. Como he repetido muchas veces, durante semanas hemos sido la comunidad con más casos de incidencia acumulada y llevamos ya también muchas semanas estando entre las últimas comunidades en cuanto a incidencia diaria de nuevos casos o al menos en los últimos siete días. Pero esto lo tenemos que seguir manteniendo. No podemos permitir que esto siga subiendo porque a medida que vaya subiendo, las probabilidades de que empecemos a tener enfermedad grave que necesite hospitalización o enfermedad mucho más grave que necesite una UCI, evidentemente va a aparecer. Es decir, la probabilidad aumenta en relación directa con el número de casos que tenemos. Por lo tanto, yo vuelvo a hacer otra vez un llamamiento a los ciudadanos a protegerse y a evitar los contagios. La ocupación por COVID en nuestros centros hospitalarios se mantiene. En la última semana se ha elevado ligeramente el número de pacientes ingresados. A día de hoy hay 38 pacientes ingresados por COVID en nuestra comunidad. Cuatro de ellos están en las unidades de cuidados intensivos. Y esto creemos que tenemos que frenarlo. No podemos, entre todos, mantener la situación de que vayan aumentando estos casos. En las últimas 24 horas ha fallecido una persona en nuestros hospitales y ha sido en Salamanca. Seguimos realizando un número muy importante de pruebas diarias. De hecho, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, estamos por encima de la media nacional en número de pruebas de detección por mil habitantes. Castilla y León realiza 107,2 pruebas por cada mil habitantes, mientras que en España se hacen 92,2. Y en cuanto a la realización de test rápidos, seguimos a la cabeza de España, casi cuadruplicando la tasa nacional. Castilla y León realiza 141,8 test por cada mil habitantes, mientras que en España se hacen 44,45. Como saben, en estas semanas posteriores al estado de alarma, las comunidades autónomas están modulando las normas o recomendaciones a aplicar en diferentes ámbitos para contener la transmisión de virus. Estas medidas se van adaptando a las situaciones existentes. Todas las comunidades autónomas, en este momento, salvo una, pues tenemos el uso de la mascarilla obligatoria. Todos nos estamos planteando limitaciones en cuanto al tiempo de apertura de los locales de ocio y restauración. También nos planteamos el que de alguna manera podamos hacer mejoras en la trazabilidad de los casos que vamos teniendo. En algunas comunidades como Castilla y La Mancha, Navarra, Asturias y Cantabria se ha establecido de cara a la extensión del uso de mascarilla que exista una declaración de uso responsable de esta por parte del ciudadano. Es decir, el ciudadano no tiene necesidad de ir al médico de familia para que le extienda un justificante por una enfermedad, sino que con una declaración responsable. Pero eso sí, tiene que ser responsable. Tiene que explicar cuáles son los motivos por los que no utiliza esa mascarilla. Y nos parece muy importante, primero, para no incrementar la presión asistencial, que es importante en nuestros centros de salud, sino también para que las personas seamos responsables de nuestras tomas de decisiones. Y eso se va a poner en marcha en breve por una orden de la Consejería de Sanidad. Quiero detenerme también para comentar rápidamente la situación de los brotes más recientes de nuestra comunidad. En Burgos, en la actualidad, tenemos cinco brotes. Uno en Miranda de Ebro, que tiene lugar dentro de la misma empresa, con nueve casos, y de ellos siete aislados en sus casas y dos ingresados. Hay un brote también en una residencia de ancianos. Tres en Burgos Capital, estables, y un brote en Heranda de Duero, de origen familiar laboral, con cuatro casos. En León hay tres brotes estables. El primero fue en la Becilla. Se da ya por estable, pero no han cumplido todavía los dos periodos de incubación para decir que eso ya se ha pasado. Ha habido tres positivos en una misma familia. Corullón, también estables, con seis positivos. Villoria de Orvigo, con cinco positivos. Y se hicieron PCRs a contactos. Todos han sido negativos. Segovia, un brote. Siete pacientes inicialmente diagnosticados. Forman parte de entornos familiar y laboral. Cursan con sintomatología leve o asintomático. Sin ningún hospitalizado y en situación de aislamiento domiciliario. El brote se ha dado en una empresa en el municipio de Chañé. En Soria hay un brote. Un brote en el hogar de Cruz Roja. En total, el brote suma 13 positivos, de los que únicamente son del centro de Cruz Roja, los determinados en un principio. El caso índice, un menor y un monitor. Valladolid, cuatro brotes. Tres brotes mantienen una tendencia estable. Delicias, la Cisternega y una empresa en Valladolid Capital. El brote de Delicias, todavía restan 12 personas de 24 positivas, que sus PCRs no han sido hasta el momento negativas, pero mañana se les va a volver a hacer la PCR para evaluar la situación en la que se encuentran. El brote por COVID-19 de Iscar, actualmente con 22 positivos y seguimos con el estudio de contactos en esa localidad. Como ven, una parte importante de los últimos brotes declarados son originados en el ámbito familiar. Es importante seguir manteniendo, como decía antes, la prudencia y las medidas de protección cuando nos reunamos con los nuestros. Les tenemos que proteger y especialmente a nuestras personas mayores. Con el fin de evitar la aparición de nuevos brotes en las residencias y centros sociosanitarios desde SACIR, vamos a volver a hacer una evaluación de todas las residencias. Se van a testar a todos los residentes y trabajadores que no hayan pasado el COVID, quedan excluidos los que ya han sido positivos previamente. No se va a peinar positivos, me refiero a test de IgG y IgM. No se van a peinar centros abiertos como centros de día. Los test serán realizados por profesionales de enfermería de los equipos de atención primaria. En las residencias, donde haya personal propio, se les entregará el material y ellos lo realizarán. Y en caso de necesitar ayuda, se les ayudará desde el sistema sanitario. A aquellas personas que se detecten en ese ámbito que tienen una IgM positiva, con una IgG negativa, se les hará la PCR. Se va a hacer también PCR al personal de nueva incorporación y al personal ausente durante al menos 15 días. Y a aquellas personas que estén residentes, que estén fuera del centro y se vayan a reincorporar después de 15 días, también se les realizará la PCR. Seguimos trabajando activamente para hacer el seguimiento y estamos firmemente convencidas que gracias a la extraordinaria labor que están haciendo los responsables de seguimiento epidemiológico, es decir, los rastreadores, estamos consiguiendo que la situación no se dispare y de momento sigamos en una situación de contención de casos. Porque el trabajo que ellos hacen, detectan el caso, evalúan los contagios, ponen aislamiento, cuarentena según la situación y eso es lo que nos está sirviendo a Castilla y León, bueno, de seguir en la zona en la que estamos, aunque estemos creciendo. Pero de aquí vuelvo a decir que les agradezco enormemente su labor y también la labor de los equipos directivos porque estamos, bueno, pues de alguna manera contratando muchos rastreadores para poder hacer esta labor. Lo que nos correspondía a Castilla y León, según la tasa establecida por el Ministerio de Sanidad, era un rastreador por 5.000 habitantes que nos llevaba a un total de 462 rastreadores en Castilla y León. Esta mañana teníamos 593 y probablemente en algunas áreas donde hay más casos aumenta el número de rastreadores. Seguimos, bueno, comentar que ayer tuvimos una reunión con los expertos designados por los diferentes partidos políticos. He de decir que fue una reunión muy agradable, una reunión en la que yo creo que todos tenían muy claro cuáles serán los objetivos. Ha habido más de 100 aportaciones de los diferentes grupos políticos. La mayor parte de aportaciones con un grado de consenso muy, muy alto y aquellas que no ha habido consenso serán debatidas en estas próximas semanas porque el objetivo es, a la vuelta de verano, tener nuestro documento cerrado. Pero la predisposición fue muy grande y, desde luego, a mí me gustaría que Castilla y León tuviera el honor de tener una comunidad en la que hay un consenso para la reconstrucción, el reforzamiento del sistema sanitario público. Y el ver los trabajos y la motivación que hay en los expertos de los partidos políticos es algo que, evidentemente, nos hace tener mucha esperanza en que este objetivo lo vamos a poder conseguir. En cuanto a hacer un breve comentario en cuanto a las demandas que están surgiendo sobre las condiciones laborales de los MIRES, a mí me sorprende mucho que esto suceda en Castilla y León porque no ha habido incumplimiento de compromisos suscritos durante la pandemia. No sabemos a qué se pueden estar refiriendo, pero los compromisos en materia retributiva, incluida la gratificación que tienen en cuenta los residentes, como la fidelización en todos los lugares y centros y dispositivos donde hay una necesidad acreditada, se ha hecho. En cuanto a la tabla de reivindicaciones en cumplimiento de la normativa vigente en materia de jornada laboral y de descanso posguardia, se está cumpliendo. Y si no es así, puntualmente, esto se tiene que recoger. Y, desde luego, en el último año no ha habido en la reunión de mesa sectorial en ningún momento ningún debate en relación a este tema. De cualquier manera, hemos iniciado una ronda con las diferentes gerencias para ver si ha habido algún problema en las juntas de personal. Y si esto es detectado, pues, evidentemente, se va a solucionar. En cuanto al derecho posguardia y todos los derivados de jornada laboral, son derechos que están reconocidos. Entonces, en principio, si hay incumplimiento, pues, habrá que corregirlos, pero no es de esperar que existan. En cuanto al complemento autonómico, solamente existe en tres comunidades autónomas, dos que son las Islas, Baleares y Canarias, yo creo que por razones obvias, y una es Valencia. En cuanto al tema del precio de la obra de guardia, pues, evidentemente, se puede debatir y se puede negociar. Lo que no se puede pasar es de una situación en la que no se ha llevado nunca a una mesa sectorial y, de repente, se haga una convocatoria para una huelga en septiembre en la situación en la que nosotros nos hallamos. Y en relación a uno de los temas que parece ser que ha generado más conflicto, que ha sido el tema de la no aceptación de algunas de las rotaciones fuera de su unidad docente. Es decir, los residentes pueden solicitar el hacer rotaciones fuera, pero hay un marco legal en el que se tiene que determinar que lo que van a aprender fuera no lo pueden aprender en su unidad docente. Y, bueno, existe una serie de reglamentaciones que determinan cómo se tienen que dar esas rotaciones. Lo que está claro es que en el mes de junio se aceptaron 49 el 49%, por falta de documentación se rechazaron dos, anuladas por el interesado 32% y denegadas 17%. En julio, aceptadas el 66%, anuladas por el interesado el 25% y denegadas el 9%. En agosto, se aceptaron el 33%, falta de documentación el 3%, anuladas por el interesado el 9% y denegadas el 54,55%. Y para septiembre, aceptadas el 54,74%, con falta de documentación el 12,6%, anuladas por el interesado el 2% y denegadas el 30%. Evidentemente, las denegaciones han sido, muchas de ellas, relativas a rotaciones en sitios donde estaban incrementándose el número de casos y, evidentemente, es algo que se tiene que tener en cuenta. Esto en relación a la actualidad. Evidentemente, nosotros estamos absolutamente dispuestos a hablar con los residentes. De hecho, desde alguna plataforma y alguna asociación ya han hablado con nosotros y, evidentemente, no seremos nosotros los que hemos estado implicados toda nuestra vida, mucho en la formación especializada, los que no estemos dispuestos a analizar la situación que tienen nuestros residentes. Y para acabar, recordar que estamos en una situación de emergencia sanitaria. Volverlo a decir, el número de casos sigue aumentando, cada día un poquito más y, evidentemente, es algo que tenemos que tener cuidado. Por lo tanto, pedimos a aquellas comunidades donde hay más casos que intenten no venir a la comunidad de Castilla y León y, desde luego, nosotros ir a las comunidades donde hay mayor incidencia pues es algo que creemos que debemos evitar en la medida de lo posible. Que hay que garantizar las medidas de protección, mantener la distancia de seguridad, utilizar la mascarilla y el lavado de manos de manera recurrente y, especialmente, evitar las aglomeraciones, tanto familiares, tanto dentro, tanto fuera. A nosotros nos preocupa mucho lo que sucede en el ocio nocturno, nos preocupa lo que sucede en las peñas, nos preocupa que, a pesar de que no puedan llevarse a cabo que pueda haber botellones, es decir, no puede haber aglomeraciones. Nos tenemos que cuidar. Si cada uno de nosotros nos cuidamos, probablemente conseguiremos, al menos, no tener una situación tan dramática como la que vivimos en los meses de marzo y abril. Muchísimas gracias. Bueno, por último, sí que me gustaría recordar que mañana se reúne la conferencia de presidentes y, a este respecto de la situación de la crisis del coronavirus, que es uno de los dos temas que se van a abordar mañana, es decir, que nos parece una absoluta falta de respeto y de educación por parte de los no comparecientes no acudir a una conferencia de presidentes en la que se trata un tema de tanto interés. Es absolutamente sorprendente que dos de las comunidades con mayor incidencia acumulada en estos momentos no acudan a una reunión en la que se trata un asunto que implica a todos. Lo dijimos en marzo y vale lo mismo en julio y en agosto. No hay fronteras, el virus no conoce fronteras, el virus conoce de buenas o malas políticas, no conoce de nacionalidades ni de comunidades autónomas, sino de buenas o malas políticas. Y es absolutamente lamentable, y he de decirlo, que dos de las comunidades con mayor incidencia acumulada en este momento se permitan el lujo de no acudir a una reunión donde se trata un problema que afecta a todos, pero también y principalmente a sus ciudadanos, a los ciudadanos de esas comunidades autónomas, quienes deberían de estar más interesados que nadie en la adopción de medidas conjuntas y en poder tener las herramientas necesarias para poder luchar contra el virus. Es absolutamente sorprendente, es una falta de educación y es una falta de respeto a la ciudadanía, a toda la ciudadanía, a la de esta comunidad, pero especialmente a la de las comunidades autónomas que han decidido, por motivos políticos, no acudir mañana a una reunión donde se van a plantear medidas que afectan a todos y principalmente a sus ciudadanos, que son quienes en este momento están en peores condiciones. Y sin más, quedamos abiertos a sus preguntas. Consejera, respecto a los datos, ¿con qué dato nos quedamos? ¿Con esos 69? ¿Con esos 7? ¿Qué diferencia hay? Lo digo por las dificultades, por lo menos yo personalmente que estoy teniendo a la hora de trasladarlo. ¿Cuál es el dato real y qué diferencia hay? ¿Cuál es el que vale? La diferencia es que sean sintomáticos o no. Los 69 casos son PCR positivos. Algunos de esas PCR positivas se descubren por personas que van al hospital a hacerse una prueba o que van por otro motivo y se les hace la prueba y aparecen PCR positivos. Cuando hablamos de los casos diagnosticados con síntomas el día previo, significa que se les ha hecho la PCR porque había fiebre o había tos o había algún motivo por el que pensar. Pero la cifra más importante son las PCR positivas, los 69. Sí, yo quería preguntarle sobre la declaración responsable, cuándo se va a poner en marcha, cuándo va a salir esa orden. Luego sobre los brotes, se habla de un brote en León que la Junta no reconoce en una academia militar que parece que hay seis positivos, ya hablamos de ello la semana pasada, parece que ese brote se descartó, pero se sigue insistiendo en que hay seis positivos y nos puede aclarar. Y también que nos detalle el brote de Iscar. ¿Cuántas personas están siendo analizadas, si son familiares, si todos son trabajadores? A ver, era brote de Iscar, brote de León y la primera pregunta era la declaración responsable. Están trabajando los servicios jurídicos y probablemente se pueda tener cerrado este viernes para publicarlo, para que sea efectivo a partir del sábado. En cuanto al brote de León, el brote de León hubo, saben que se produjo en la Academia de Policía del Aire en León, había muchas personas que habían hecho su formación online, pero que iban a recoger los despachos que les daban ese día. Entonces, ayudó nuestro sistema sanitario, ayudó a su servicio de prevención a detectar los casos que ellos habían detectado con los anticuerpos. Entonces, en aquel momento había una serie de personas, que me parece que eran seis, que tenían anticuerpos positivos. Esos anticuerpos positivos en ese momento se les hizo la PCR y fue negativa. Pero otras personas de ese grupo, no sé cuántos eran, si en torno a 200 de ese grupo, en ese momento podían estar en el periodo de incubación, fueron negativos, no había ni anticuerpos, ni había PCR y que pasados los días eran PCR positivos. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues que no se respetó el tema de las aglomeraciones, hicieron fiestas y esas fiestas generaron que hubiera más contagios. Pero de la información que nosotros teníamos en la parte que trabajó Sanidad, pues en esa parte no había más que los casos que teníamos en ese momento, pero saltó en otras personas que en ese momento habían tenido anticuerpos positivos. Y todos ustedes saben que hay periodos ventana, o sea, puedes tener un anticuerpo que sea negativo, pero que esté en periodo de incubación y todavía no haya positivizado. Ese es el tema de León. En cuanto al tema de ISCAS, pues ahora mismo es un brote que nos preocupa. Y voy a ver si encuentro donde tengo ISCAS. A ver, este en Burgos, en Ollis, en Ollis. Actualmente son 22 positivos y nueve de ellos son de ámbito laboral y el resto del estudio, bueno, son nueve del ámbito laboral. Y ahora mismo se siguen estudiando contactos, pero por el momento ya hay 22 positivos. Es probablemente el brote en Valladolid que más nos preocupa, entre comillas, por el volumen que tiene. ¿En la academia militar hay o no hay brote? No, no. Bueno, vamos a ver. En la academia militar, en el momento que nosotros hicimos el estudio, no había brote. Pero aquellas personas que estuvieron allí a lo largo del tiempo, algunas de ellas, parece ser que alguna que fue a Andalucía, alguna que fue a Canarias, pues han aparecido positivos. Es decir, son brotes que aparecen en otras comunidades autónomas cuando están en otras comunidades autónomas. Que lo hayan contagiado en León, pues eso es difícil de saber. Yo quería preguntar a la consejera. A raíz del brote en Cháñez, no sé si se plantean nuevas medidas más fuertes en el campo o controlar más las empresas del sector ortofrutícola. Y al consejero, bueno, luego la digo. Bueno, ahora mismo se está haciendo una evaluación y una valoración del tema y cuando tengamos el caso cerrado, Salud Pública determinará cuáles son las mejores medidas a tomar. Ahora mismo es demasiado pronto para poder decirlo. Y para el vicepresidente, no sé si también se está barajando la posibilidad de tomar alguna medida de cara a las fronteras, como puedan estar pensando en Cataluña o el tema de la procedencia de los turistas como en Galicia. Bueno, esta mañana en el consejo se han alianzado todas las medidas que han tomado, como hacemos todos los jóvenes, el resto de comunidades. En este momento, la evolución de la comunidad, la evolución de su incidencia acumulada es buena con la estrategia que se ha seguido hasta este momento. Hay que recordar que hemos pasado de ser los primeros a ser la comunidad número 13 en incidencia acumulada. Pero nuestra recomendación, nosotros lo hemos dicho la semana pasada, yo lo he dicho personalmente la semana pasada, es que la gente no vaya a zonas con una incidencia acumulada elevada. Eso es una recomendación de sentido común de Salud Pública. También nuestra recomendación es, y por eso publicamos y por eso hemos vuelto a publicar los mapas de manera diaria, que las personas estén atentas a la evolución de sus zonas de salud para restringir las actividades en los casos en los que en las zonas de salud aparezcan aumentos de incidencia, para restringir las actividades diarias y evitar los contactos en la medida de lo posible. Estamos planteando a nosotras medidas, si no hay fronteras en este país, no hay fronteras. Y hay una cosa que tenemos clara y que mañana vamos a reiterar en el Consejo de Presidentes, que es que necesitamos ese instrumento intermedio que se promedió y que no está. Necesitamos poder decretar confinamientos de manera localizada. Necesitamos tener un instrumento que nos permita restringir la movilidad y los derechos en zonas geográficamente limitadas cuando aumenta la incidencia. Lo que no podemos es continuar sin ese instrumento. ¿Por qué? Porque si no somos capaces de tomar esas medidas, habrá un momento en que no seamos capaces de controlar la evolución de la enfermedad. Por tanto, mañana vamos a reiterar esa petición al Gobierno. Nosotros vamos a continuar vigilando día a día, semana a semana, la evolución de la incidencia en la comunidad. En este momento, el resultado de la estrategia es un buen resultado. No hay más que mirar los mapas de España y ver dónde estábamos y dónde estamos y cómo estamos evolucionando. Eso no quiere decir que no estemos muy preocupados, que lo estamos, por la existencia continuada de los brotos. Dijimos que el virus estaba circulando, lo hemos dicho siempre, el virus continúa circulando. Pero en este momento creemos que la restricción del horario, los consejos y las medidas del anexo son suficientes. Las medidas de identificación tienen algún problema, porque hoy lo hemos estado analizando, de protección de datos, que conviene valorar legalmente también para no tomar medidas que no podamos tomar legalmente o que luego tengan una repercusión negativa. Pero, en resumen, cada día valoramos las medidas de las comunidades. Cada semana, cada vez que se reúne el Consejo, valoramos la situación y todas las posibilidades. Y así vamos a continuar. Esto es un trabajo que no va a acabar ni hoy, ni mañana, ni el mes que viene. Desgraciadamente, es un trabajo en el que todos y todos los ciudadanos tenemos que echar el resto para evitar que vuelvan las situaciones de marzo y abril. ¿Qué le parece que una comunidad dimitrofe como Madrid no haya adoptado hasta esta misma semana el plan de contingencia o medidas como la mascarilla obligatoria? Bueno, nosotros somos… Yo soy el portavoz de la Junta de Castilla-León y procuro no comentar lo que ocurre en otras comunidades. En este momento, todas las comunidades están haciendo lo mejor posible y lo que hay que valorar son los resultados. Y nosotros mantenemos esta estrategia porque los resultados, insisto, nos va bien. La Comunidad de Madrid ha tomado sus decisiones, unas antes, otras después que nosotros, pero yo entiendo que ellos, como nosotros, siguen los consejos de sus expertos en salud pública y siguen día a día los resultados de su incidencia. Yo creo que hay que procurar, y siempre lo hemos creído, intentar ir por delante de los acontecimientos. Intentar ir dos semanas, tres semanas por delante de los acontecimientos. Esa es la estrategia que nos permite controlar la situación y esa es en la que estamos. Sí, una de las medidas que ha adoptado Madrid es restringir las reuniones a diez personas. No sé si esa medida también se plantea en Castilla y León o… Es decir, lo que está claro es que cuanto menores son las agrupaciones de personas, menos riesgo corre. Cuanto más aumenta la incidencia, más hay que restringirlo. Por eso decimos a la población que esté atenta a ese trabajo que hacemos desde la Consejería de Sanidad y de Transparencia de Pública diariamente en las zonas de salud para que ellos también sean responsables. Este es un trabajo que no se va a solventar solo con prohibiciones. Esto lo hemos dicho desde el principio. Este es un trabajo de todos, de todos los ciudadanos y de toda la comunidad. Y si aquí han funcionado bien las cosas, no es solamente por la estrategia que haya adoptado la Junta, sino por el grado de compromiso de los ciudadanos de la comunidad. Y nosotros lo que queremos es seguir manteniendo ese grado de compromiso, seguir dándoles esa responsabilidad, porque los ciudadanos en esta comunidad han aceptado muy bien su responsabilidad y lo demuestran cada día. Y lo demostraban llevando la mascarilla cuando no era obligatorio. No hemos ganado mucho en porcentaje de gente con mascarilla por la calle. Y, por tanto, a nosotros, más que las prohibiciones, nos importa mantener el grado de cooperación de la población que está siendo, insisto, hasta este momento, excepcional. Por tanto, respecto al número de personas en las reuniones, hay que limitarlo lo más posible, hay que limitarlo más, cuanto más incidencia haya, y hay que procurar ser responsables y pensar, como muy bien ha dicho la consejera, en un mensaje especialmente dirigido a los jóvenes, que ellos son los responsables de la salud de sus padres, más que nadie. En este momento, son los jóvenes de esta comunidad quienes son responsables de la salud de sus padres. Todos somos responsables de la salud de todos. Sí, buenas tardes. El portal de transparencia de la Comunidad de Madrid ha publicado estos días el número de fallecidos y el número de contagios en residencias privadas. Aquí, bueno, se hizo varios medios, le hicieron una solicitud a través del portal de transparencia de la comunidad y se dijo que no se podían facilitar para no perjudicar los intereses de las empresas. No sé si, viendo que la Comunidad de Madrid sí ha dado el paso, a usted le gustaría que también se hiciese algo similar en esta comunidad. A nosotros nos gustaría, a todos, nos gustaría no a mí, a todos. Pero nosotros lo que hicimos fue una consulta a los servicios jurídicos, que tuvo ese informe. Hemos hecho dos consultas al Ministerio, a Madrid y a la Abogacía del Estado, para que nos informen. No nos han contestado a día de hoy, lo cual es absolutamente sorprendente. Y nosotros somos responsables de tomar decisiones que no afecten a bienes jurídicamente protegidos. Dicho esto, se ha cursado nuevamente a todas las residencias una petición de información sobre su opinión al respecto, sobre quién tiene problemas y quién no como corresponde por la ley de transparencia. Se va a contestar a todas las peticiones de acceso a la información de acuerdo a lo que dice la ley de transparencia. Y espero que en breve estemos en condiciones de publicar, si no toda, por lo menos la mayor cantidad de información posible. ¿Nuestra intención es publicarla? Sí. Nos gustaría que el Ministerio, que tiene esa información, que el Ministerio, que tiene esas dos peticiones hechas expresamente para que consultase a la Abogacía del Estado y nos dijese si podíamos contestarlo o no, nos conteste. Pero es que no nos contesta. Y quienes tienen esa información, insisto, son el Ministerio de Asuntos Sociales y también, con respecto a los fallecidos, el Ministerio de Justicia y la Dirección General de Registros, que son quienes tienen esa información. Pero tenemos nosotros intención de publicar todo aquello que se pueda con un grado de seguridad jurídica suficiente. Y espero que en breve podamos hacerlo. Sí. No sé si la consejera tiene algún resumen de tantos brotes, tanta gente, tantos casos activos, por hacernos una idea de cómo. Creo que lo he leído, pero os lo pasamos. Pues no volver a repetir otra vez. Sí, sí, yo quería preguntarle más allá del instrumento que van a solicitar en la conferencia de presidentes, ¿con qué ánimo acude la Junta y qué espera sacar más allá de este instrumento? Bueno, hay dos asuntos importantes sobre la mesa, que son la gestión de la pandemia y dos, la gestión de los fondos. Bueno, acudimos con el mejor de los ánimos y con las propuestas concretas sobre el control de la pandemia que hemos dicho y con una idea clara de que el reparto de los fondos tiene que resolver los problemas originados por la pandemia en aquellas comunidades que han tenido más problemas y también que de cara al futuro tenemos un problema demográfico, como ya habló el presidente, que también se tiene que ver reflejado en esto. Pero acudimos con el mejor de los ánimos, pero también le insisto, acudimos francamente insatisfechos por la actitud insolidaria, egoísta y falta de educación de quienes no acuden mañana. No puede ser que se tomen decisiones bilaterales en este escenario, son decisiones que nos afectan a todos y por tanto sí que queremos insistir en esto, no es absolutamente irresponsable, egoísta y falto de educación lo que van a hacer mañana dos representantes de comunidades autónomas cuyos ciudadanos no tienen ni más ni menos derechos que el de los restos de las comunidades autónomas. Acudimos a escuchar al presidente y acudimos en un momento en el que este país necesita de todos y de nosotros lo va a tener el mayor de los esfuerzos, la mayor de la solidaridad. Yo no sé qué más tiene que pasar en este país, no sé qué más tiene que pasar en este país para que seamos capaces de ponernos de acuerdo. Nuestra peor crisis económica, una amenaza de ruina inminente, 40.000 muertos y ayer lo decía y hoy no tengo problema en repetirlo, pues puede que algunos cuando esto acabe todavía se estén tirando los cascotes en el hemiciclo. Este país necesita otra manera de hacer política. Esta comunidad ha ofrecido acuerdo y ha llegado a acuerdos en todo el arco parlamentario y pide al resto de las comunidades y al resto de los partidos políticos en el hemiciclo la misma actitud responsable que ha demostrado aquí. Es con ese ánimo con el que vamos a la conferencia de presentes. Sí, vicepresidente. Yo le quería preguntar ante la comparecencia esta tarde del presidente de la Junta en la Comisión de Investigación de las Eólicas. ¿La oposición está insistiendo en las críticas del formato? Incluso hay algún grupo que ha anunciado que no va a acudir. No sé cómo lo valora. Bueno, hay algunas cosas sorprendentes. Quiero decir, algunos están llevando a la política un grado de sobreactuación que entra ya dentro de lo propio de la venganza de don Mendo. El Partido Socialista, en la legislatura pasada, pidió 200 solicitudes de comparecencia. 200. En ninguna de ellas, ninguno de ellos era el presidente. De los 200 comparecientes que solicitó el Partido Socialista, ninguno era el presidente. No sé qué es lo que ha cambiado de una legislatura a otra. La representación de ayer, le insisto, es más propio de la venganza de don Mendo, pero con mal gusto. Pero con mal gusto. Yo creo que la política debería de aspirar a un poco más, por lo menos a un poco más de educación y un poco más de respeto. Ayer se dijeron cosas sorprendentes. Y yo he de decir que alguno tiene suerte de que no sea yo el presidente. Porque se rozó en esas declaraciones algunas cosas que deberían de cuestionarse desde el punto de vista legal. Es decir, hay cosas que no se sujetan a la realidad. No hay nadie procesado por las cosas que se dijeron ayer. Ayer se dijeron cosas absolutamente inaceptables. Inaceptables. Desde el punto de vista no ya político, sino ético. Yo puedo insistir con el brote de Iscar. 22, 9 trabajadores y el resto, ¿a qué responden? ¿Son familiares? Una vez finalizado el turno de preguntas en la sala, vamos a dar paso a los tres periodistas que nos vienen siguiendo hoy por videoconferencia. El primero de ellos es Carlos Domínguez de Ileón. Adelante cuando quieras, Carlos, puedes preguntar. Hola, buenos días. Creo que me habéis dado paso porque he perdido por un instante la señal de sonido. Quería preguntar por un lado al vicepresidente, al portavoz, si se han planteado una valoración respecto a la aprobación esta mañana en el ayuntamiento de San Andrés del Rabanero, en el tercer ayuntamiento de la provincia, por número de población, de la moción, a favor me refiero, de la moción que solicita la autonomía para la región leonesa y que hace que el cómputo global de la población representada en los ayuntamientos que de momento han aprobado esa moción se acerque ya a la mitad de la población de la provincia. Eso, por un lado. Y por otro, sí que quería matizar, creo que nos han anunciado que va a repetirse las analíticas de PTR en las residencias de ancianos, comentó la consejera. Quería simplemente saber, entiendo que sí, pero quería confirmarlo, si se refiere a todas las residencias, las públicas, las de la Junta de Castilla y León, las municipales, también las privadas, o solamente algunas de ellas. Bueno, ya contesto a esto. A todas y el estudio que se inicia es el estudio de anticuerpos, IgG y IgM. Si es positiva la IgM y la IgG es negativa, se hacen PTR. Es decir, seguir el protocolo habitual que hemos hecho en todos estos casos. Sobre el asunto de San Andrés del Rabanero y de las votaciones, yo sobre este asunto lo que me gustaría es que la próxima vez que el partido político como el Partido Socialista se presentase a las elecciones llevase las cosas en su programa. Yo no recuerdo haber visto en el programa del Partido Socialista en ningún momento que iba a apoyar las mociones a favor de la autonomía leonesa. En este momento, el Partido Socialista está instalado, y yo se lo he dicho varias veces, en una política que está consiguiendo que el señor Todanca se limite a ser el secretario general del Partido Socialista de Burgos. Porque hay un Partido Socialista en cada provincia, una reivindicación en cada provincia y un incremento del sentimiento de agravio y de ofensa en cada provincia. Y cuando hay nueve provincias y en todas ellas hay un secretario o un portavoz o un alcalde del Partido Socialista que indica que la suya está más agraviada que otra, pues es evidente que en alguna de ellas no es cierto. Porque no puede ser que las nueve provincias estén todas más agraviadas que la de al lado. Es una manera de hacer política altamente peligrosa que pone en peligro el sistema, el sistema tal y como lo conocemos, y es fruto, bueno, pues de la frustración y de la ausencia de un proyecto político para la comunidad que se pueda defender. Yo entiendo la postura de Unión del Pueblo Leonés porque es su postura. Lo que no entiendo es la postura de un Partido Socialista que, insisto, está dejando a su secretario general como secretario general del Partido Socialista de Burgos y punto. Es el turno ahora de Teresa Sánchez de Tribuna de Salamanca. Cuando quieras, Teresa. Hola, qué tal, buenos días. Quería preguntarle a la consejera de Sanidad sobre la cartilla COVID, o la llamamos así de manera coloquial, que se planteó ayer en Madrid y generó cierta polémica. No sé si por lo que sabe tiene que ver con aquel primer planteamiento que hubo aquí en Castilla y León y si piensan que una herramienta sí podría ser útil. Y preguntar un poco al vicepresidente, supongo que harán una buena valoración de que eventos como las ferias de día que se celebran en sitios como Salamanca o Valladolid a primeros de septiembre, que acumularán mucha gente, empiecen a plantearse que no se van a celebrar. Y un poco para los dos, un poco la sensación que tuvieron ayer al ver el aforo que había en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias. Bueno, sobre la cartilla COVID llegamos a las polémicas con meses de retraso. Es decir, esto fue efectivamente un asunto que se planteó hace muchos meses y que ahora mismo ya entonces no teníamos claro que esto tuviera ninguna utilidad ni tendría serios reparos. Y yo creo que toda la comunidad científica y todas las comunidades autónomas han mostrado su disconformidad. Y yo creo que aquí la cosa no tiene mucha discusión. Cuando se ha retirado la medida tampoco vamos a darle más valor. Vamos a ver, la cartilla COVID tal y como lo plantea el vicepresidente fue así. Es decir, esto al inicio de la pandemia, cuando todavía no sabíamos nada, cuando no sabíamos si los anticuerpos se mantenían o no se mantenían, qué grado de protección tenían esos anticuerpos, nos planteamos el hacer la cartilla COVID. Pero es evidente que en aquel momento desde el Comité de Bioética, desde los propios virólogos y muchas instancias nos dijeron, ojo, que parece que no está habiendo ninguna evidencia sobre para qué sirve esto, porque no sabemos qué inmunidad está manteniendo el COVID. Y a día de hoy todavía hay muchas zonas oscuras. Es decir, tenemos gente que de repente fue PCR positivo, que se negativizó, estuvo mucho tiempo negativa, ahora vuelve a tener una PCR positiva con síntomas, es la misma enfermedad, es distinta. Esos anticuerpos que generó le han protegido, no le han protegido. Es decir, ahora todavía sigue habiendo muchas incógnitas en relación a ese tema. Pero otra cosa distinta es que nosotros, desde SACIL Conecta, cualquier persona que necesite tener información sobre resultados de pruebas que se le han hecho, las puede tener. Es decir, yo sé que me han hecho una PCR y sé que fue negativa, no me acuerdo la fecha, lo consulto. O me han hecho anticuerpos, lo consulto. Es decir, todas esas cosas están siendo registradas y pueden ser consultadas por aquella persona que quiera de manera autónoma utilizar esa información porque le parece importante para esa persona. Y sobre el asunto de las ferias de día, bueno, pues parece evidente que los planteamientos son cada vez más uniformes y más razonables y yo creo que a medida que va evolucionando la situación, pues todos somos conscientes de que hay cosas que no se pueden hacer. Yo me alegro de que las declaraciones pues hayan cambiado de tono y que la gente vaya siendo más sensible a la realidad de la enfermedad. Sobre el asunto de ayer del Congreso de los Diputados, pues no me queda otra cosa que decir, que es una irresponsabilidad absoluta, no solo desde el punto de vista epidemiológico, sino desde el punto de vista político y moral. No podemos pedir a la población cosas que nosotros no hacemos. Y desde luego es absolutamente incomprensible lo que sucedió ayer. Y yo creo que es una falta de responsabilidad que supongo el Partido Socialista tomará nota del comportamiento de ayer. Y también decirle otra cosa que no tiene que ver con la multitud ni con la aglomeración, sino también con la actitud. Yo creo que este no es el momento de ir a aplaudirnos los unos a los otros. Yo creo que tenemos pocos motivos para el aplauso. Este es un momento para ir a trabajar, para llegar al acuerdo, para intentar sacar a nuestro país adelante. No es un momento para los hooligans, es un momento para los políticos. En este país sobran hooligans y faltan políticos con capacidad de acuerdo. Yo espero ver un poquito menos de aplauso y un poquito más de trabajo. Y por último interviene Carlos Gil de la opinión de Zamora. Buenas tardes. Bueno, nosotros nos estamos volviendo un poco júligas de Verónica Casado después de verla en tantas ruedas de prensa. Una petición para la consejera de Sanidad. Si nos podría pasar este informe sobre los 600 casos desde el estado de alarma. Quería también que me comentase un poquito, le he creído entender que se están planteando tocar los tiempos de apertura de locales de ocio y restauración. Y una frase que me ha parecido un poco chocante, sobre todo en plena época de turismo. El llamamiento a que intente no venir gente a la comunidad de Castilla y León. Y por último, insistirle en el tema de la apertura de los consultorios. Hay un clamor, yo creo, en todas las zonas rurales e incluso en algunos sectores sanitarios, como los farmacéuticos. No entienden un poco que no se abra, que no se fomente un poquito más la atención presencial a los pacientes. Muchas gracias. Bueno, en relación a lo que he comentado, que esperamos, lo que pedimos es que en zonas de alta incidencia, especialmente si hay síntomas, pero si venimos de una zona en la que prácticamente debería estar el estado de alarma parcial en esa zona, pues evitar ir a cualquier otro sitio donde no haya enfermedad. No haya enfermedad. O sea, esto es casi de responsabilidad individual, no es tanto. Y en cuanto a locio, a lo mejor lo comenta el vicepresidente, porque ha sido motivo de… Sí, bueno, en cuanto a locio, vamos a… La Junta va a plantearse, va a restringir el horario nocturno, el horario nocturno a partir de la una y media, en el cierre de… A partir de la una y media, en principio, nuestra intención es que ya no se permita más el acceso y a las dos se cierren los locales. Y es una medida que se toma porque no aquí, en esta comunidad, pero sí en el conjunto de la nación, hemos observado muchos brotes que tienen relación con los episodios de ozo nocturno. Por tanto, aunque aquí no los haya habido, insisto, esto no es una isla ni el comportamiento es esencialmente diferente del virus aquí ni allí, y aprendemos un poco también de las cosas que ocurren alrededor y por eso tomamos esta medida. Con respecto a no venir, nosotros no estamos planteando a la gente que no venga a la comunidad, todo lo contrario, esto es una comunidad muy segura a la que se puede venir, pero lo que pedimos no a los habitantes de un sitio en concreto, sino también a los nuestros, que es que cuando se encuentren en un sitio de alta incidencia, no se muevan, porque esto es lo que provocó la primera ola. Lo que tenemos que decir a la gente y ser coherentes es cuando le pedimos a Madrid que no se mueva, cuando lo que ocurre ocurre en Barcelona, pues tiene que ser lo mismo, no se muevan, esperen 15 días, esperen el periodo de incubación antes de moverse, porque el virus se mueve con las personas. Pero es que si ocurre aquí y ocurre en una provincia o en una ciudad, vamos a hacer lo mismo y hacemos lo mismo. Y por eso les decimos a la gente que esté atenta a la evolución de la incidencia, porque si en su zona de salud, en su localidad hay una alta incidencia, nuestro consejo también es que no se muevan por responsabilidad, por responsabilidad hacia todos. Luego, no es un consejo sobre si vienen o no a nuestra comunidad, es un consejo general. Cuando uno está en una zona de alta incidencia, lo más prudente es restringir la actividad y no moverse. Y en relación a los consultorios que me quedaba, pero también el otro día estuve en Gredos, en Ávila, y estaban satisfechos los responsables del turismo rural por la cantidad de demanda que había habido. Tenemos un buen turismo, somos muy atractivos, somos un lugar estupendo para venir a pasar las vacaciones porque tenemos mucho turismo de naturaleza y algo que puede ser estupendo para poder descansar. Es decir, el mensaje es vengan a Castilla y León, pero vengan con seguridad. Ese era lo que yo quería decir. En cuanto a los consultorios, cita previa. Si yo tengo un problema de salud, yo llamo a mi centro de salud y pido cita. Y si hay algún problema en el que los profesionales no atienden esas demandas, les ruego encarecidamente que lo hagan llegar a la gerencia asistencial de Zamora. Si eso es así, si eso está sucediendo, que no debería, es decir, los profesionales tienen que recibir esa llamada, tienen que decidir cómo van a atender esa llamada. Si esa llamada es por COVID, tendrán que hacerlo con medidas de seguridad para ellos y para el resto de la población. Y si esa llamada es no COVID, tendrán que decidir dónde se atiende esa demanda, si se atiende en el centro de salud, en el consultorio, en el domicilio del propio paciente. Por lo tanto, los consultorios, vuelvo a responder, no están cerrados, están regulados de una manera determinada que fue además decidida por el Ministerio de Sanidad con el concurso de 12 sociedades científicas, la Organización Médica Colegial y el Consejo de Enfermería, en el que se determinaba que mientras tuviéramos pandemia se hicieran circuitos COVID y no COVID. Pero evidentemente se tiene que atender a nuestros pacientes. Por lo tanto, si hubiera algún caso en el que esto suceda, le ruego encarecidamente que se dirijan, llamen y escriban a la gerente asistencial de Zamora o nos lo hagan llegar a nosotros directamente. Porque cuando es generalizado, pues a veces es difícil saber dónde tienes el problema para poderlo abordar. Entonces, es importante que lo delimitemos. Si esto está sucediendo, tenemos que saber dónde y por qué. Muchas gracias. Es que es una restricción que se ha acordado, está en estudio, entra en vigor ya. Se publicará en el bocil en breves días. Cerramos el turno de preguntas. Si hay algún mensaje final, así concluiremos. Yo el de siempre. Cuídense mucho. Cuídense mucho cada uno de ustedes. Porque si ustedes se cuidan, se cuidan a sí mismos y además cuidan a sus familiares, cuidan a sus personas mayores, a la gente querida. Y reitero lo que he dicho antes, el mensaje a nuestros jóvenes. Sé que son conscientes, sé que la mayor parte de ellos lo hacen bien. Pero, por favor, cuídense mucho también las personas jóvenes. Huyan de las aglomeraciones. Pónganse, por favor, la mascarilla. Lávense mucho las manos porque el coronavirus sigue circulando. Y estamos teniendo brotes muy importantes en comunidades que no están lejos de nosotros. Entonces, vamos a intentar evitarlo lo más posible. Muchas gracias. 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 Gracias.